Se creía que el mosasaurio cazaba cerca de la superficie del agua, donde acechaba lo que fuera que estuviera a su alcance, incluyendo tortugas, grandes peces y hasta mosasaurios más pequeños. Bueno, amigos, veamos si tiene hambre después de haber comido hace un rato. Es un poco tímida. Sean amables. Quiero que le den un gran aplauso cuando salgan. ¡Zack, Zack, Zack! ¡El mosasaurio! ¡Ay, no es cierto! ¡No puedo creerlo! No se muevan, pero vamos a dar un vistazo más cercano a nuestro mosasaurio. ¡No! ¿Quieres ver otra cosa genial?